A luego, con túnel incluido, que elegancia la de Francia, buscando el Jafe, y aquí se viene Jafecito, metió el medio para que corra la Rodríguez, a la buena apertura, para que Pedro Rodríguez levante, a ver Pedro, para levantar Pedro, para levantar, levantó Pedro, el toque en el medio, aquí está, sí, ahí está, 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 se lo dije, se lo dije, se lo dije, GOOOOOOL! De Real, 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 de Real Santander, la tienen más que ajustada, está jugada, se lo aseguro, más que ajustada, una salida por derecha, después del robo, señoras y señores, y en tres de juego, Pedro Rodríguez levantó la bola, levantó el centro venenoso, que capitalizó, de manera perfecta, Aragón, simplemente para que en tres, para que en tres, para que en tres, para que en tres llegue el primero del partido, Real Santander tiene uno, Bucaramanga cero, prepárese Camilo Zixo para el partido, en Winsport más. Señores, el amor, el deseo de mostrarse a veces puede más, que jugada tan interesante, parte del medio campo se la ganan, muy bien el chico Rodríguez que abre por un costado, permuta al puesto, y un saquero central, Faber Aragón, 27 en la camisa, cae al segundo palo, donde no llega la marca, ni de Delgado, ni de Herrera, y hace un gol de esos. Estefano Arango, como por los argumentos que daba Camilo Zixo. Se viene el Bucaramanga, a ver en esta, Misaelito, abrió el juego para Estefano Arango, Estefano puede enganchar, peguele, peguele, sacó el remate, ahí está, la voz de Yasmín, invocó el gol, 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 del Bucaramanga. Ah, estaba recontra caliente, y en esta se le abrieron a Estefano, que sin pena ni gloria, sacó el derechazo, y entonces, en 38 y medio, 39, Bucaramanga lo empató aquí en el Alfonso López. Uno para el Leopardo, uno para Real Santander, Camilo Zixo vaquero en Winsport más. Uno sabe que Estefano Arango es un hombre de grandes condiciones, por eso al comienzo del partido pensé... Bueno, Camilo también dijo que Estefano... ¿Y el relator? ¿Camilo Estefano? Sí, pero por favor, lo estoy cantando desde media hora, estoy cantando más que Julio Iglesias. Perfecto, 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 muy bien. Aquí el centro, Alarú, no lo puedo creer, gol, de Real Santander. Bueno, para ponerle más condimento esta noche, espectacular de Copa. Un centro que parecía inofensivo, plenamente inofensivo. Y en 41 de juego, un autobol para que Real Santander otra vez, después del centro, silencie este estadio. 41 y medio, sí, Real Santander... Ay, 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 ay. Bueno, Real Santander, dos, Bucaramanga, uno, partidazo Camilo Zixo en Winsport más. Bueno, es que miren las cosas del fútbol. Aparentemente era un centro manso. Creo que Fabio Delgado... No, perdón, creo que Serrera va a mirar. La tenía ya en un álbum. Es tremendo, tremendo, tremendo. Muy bien. Aquí el cabestazo, llegó el Bucaramanga, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Gol! Del Bucaramanga. Desde la banda, señoras y señores. El cabezazo atrás y bien Dairon. Bien Dairon durmió la siesta, la marca, ahí se enredaron. Y Dairon con suspenso, tac y tac. Adentro, para que en 49, sí, se empate otra vez el partido. Bucaramanga, dos, Real Santander, dos. Partidazo Camilo Zixo, vaquero en Winsport más. Tirilogía, que saque el de Jiménez. Con la mano casi que un saque con el pie, se la coloca Martínez que hace de pivot. Y de atrás, Valencia, 26. Lástima que de pronto se pierden marcas por ingenuidad de los chicos del equipo de Real Santander. Pero el partido como tal, cuatro goles, primer tiempo. No lo esperaban, muchos no lo esperaban. El narrador, sí, y el comentarista también, y los de planta baja también. Muy bien. Levanta la pelota, siete. Este mano que levanta el balón al área. ¡Uy, la mató aquí! ¡Qué buen remate! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Arrancando entonces esta segunda parte. Un cintro como con la mano. El cabezazo en el área. Atento, pleno, espectacular. Y apareció Misaelito, sí. Misaelito Martínez. Misael, pecho y pierna derecha. Para que empezando el segundo tiempo, llegue la tercera pepa del Bucaramanga. En 53 el tiempo global. Bucaramanga 3. Real Santander 2. Partidazo. Y va al cuarto, va al cuarto, va al cuarto. ¡Sí! ¡Ahí está, sí! ¡Ahí está, sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Bucaramanga! ¡Ahí está, una tromba! ¡Un huracán en Leopardo en la segunda parte! ¡Señoras y señores! ¡Un robo en el fondo saliendo! ¡Se equivocó aquí! Real Santander. Toca, viene, toque, va. Buena apertura. Y el derechazo simplemente entonces de Estefano, que se va con doblete. ¡Qué partidazo Camilo Sixto! Lo recontragana el Bucaramanga. Entonces, Bucaramanga tiene cuatro. Real Santander 2. Camilo Sixto vaquero en Wings. ¡Vos más! Se le cayó el mundo al cuadro de Real Santander en dos minutos. Porque son errores conceptuales, porque son chicos que les falta concentración, porque esa motivación de comienzo ya se fue diluyendo y porque futbolísticamente también tienen que aceptar uno que tiene frente a un equipo con jugadores muy interesantes. Ese gol anterior, el gol que hace Martínez, tiene una jugada donde aparece el número 3, cuesta, mete de cabeza la pelota para que defina el número 7. Recordemos que ese es un ejercicio para también conocerlos y darles cierta... Ataca Bucaramanga. Ataca el Leopardo. A ver, se viene el chino. Buena bola para Ricardo. Ricardo enganchó. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Gol! ¡Gol del Bucaramanga! El pase otra vez con una sutileza espectacular. El chino tag y aquí apareció el... Ricardo el Caballo Márquez enganchó, sacó el derechazo y la mandó a guardar. Y en 67, Bucaramanga recontra Mega Macro, golea. Bucaramanga 5, Real Santander... Real Santander 2, Camilo Sexto vaquero en Wismormas. Cuando hay jugadores cerebrales, inteligentes, que toman... Real Santander que no se rinde. Flor intentaba levantar, pero ya viene otra vez control Bucaramanga. Estefano busca por dentro, Estefano busca por dentro. Estefano, tocando para Rodríguez, 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 Rodríguez... ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Bucaramanga! ¡La pepa que le faltaba a la maraca! ¡Una noche espectacular que trae risa, alegría, colorido a nuestro fútbol colombiano! ¡Con un soberbio golazo, Rodríguez! ¡Con una pierna derecha como un pincel para dibujar en el lienzo de una noche mágica! ¡Un soberbio zapatazo! ¡Y en 87, no hay sexto malo, Camilo, nunca! ¡Seis para el Bucaramanga! ¡Dos para Real Santander! ¡Partidazo, Camilo Sixto Vaquero! ¡En Wispornas! ¡Qué ilusiona, qué emociona al técnico Rafael Dudame! ¡Qué interesante es cuando adivide Rodríguez, el 18, capitán! ¡Muy serio, muy puesto! ¡Le metió un zapatazo, pierna derecha y se vuelve un marcador de tenis! ¡Primer set, 6 a 2, mi estimado relator! ¡Jasmín Armando!